Carlos era un chico normal Pero tenía una obsesión Es originalito, así es como me gustan las cosas Igual que discos piratas, esto es lo mero bueno Y un día su destino cambió Lo que pasa es que necesito el disco de Barry White Lo tendrás Barry White, sí, sí, sí lo tengo Lo necesito en una hora, lo tendrás Ahora el tiempo se le termina Necesito el disco urgentísimo de Barry White No puedo esperar, es demasiado Carlos, ¿cómo estás? Préstame el de Barry White, pero el original, ¿eh? ¿Qué? Solo el quemador lo salvará No necesito que me hagas un favor Necesito un disco No, no, no De los creadores del sexto sentido ¿Qué onda, Carlos? Del productor de The Matrix ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Una historia que jamás olvidarás El formato Este 23 de noviembre Solo las mejores teles No necesito un Action No necesito un actor No necesito un latinx